Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a este Workshop Express de Empresaria 100K. Mi nombre es Inga Natalia Romero. Yo soy experta en comunicación verbal y no verbal. Me dedico a impulsar a coach, mujeres y empresarias y ejecutivas en mejorar la comunicación frente a sus clientes, frente a sus proveedores, frente a todas las personas que intervienen en el proceso de venta y de visibilidad de su negocio. El día de hoy vamos a tratar el tema de las habilidades de comunicación, cómo nos pueden servir para potenciar nuestro negocio. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Sé que todas las chicas y chicos que están aquí tienen un negocio y pues estamos deseosos de conocer cada día y aprender mucho más acerca de cómo podemos impulsar nuestro negocio. Entonces, pues bueno, bienvenidas. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y al final las iremos respondiendo. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Bueno, las habilidades de comunicación de la empresaria, empresario o todas las personas que están con un negocio, que tienen un negocio ya sea de manera online o de manera offline, tienen que presentar una estrategia de comunicación dirigida a esos clientes, a esos proveedores, inversores y a todas aquellas personas que necesariamente queremos llamar a nuestro negocio, a que conozcan de nosotros, a que sepan quiénes somos, lo que hacemos, independiente del producto, del servicio o de lo que estemos ofreciendo. Dentro de este tema, pues voy a contarles primero, antes de entrar en el proceso de comunicación, cuáles son aquellas herramientas que toda empresaria, empresario necesita manejar o dominar para poder tener su negocio trabajando al 100%. Entonces, pues bueno, la primera es la de las ventas. Es quizás una de las habilidades más importantes, porque si no hay ventas, no tenemos negocio. Para ello es importante que todos los integrantes de nuestro equipo tengan y conozcan los objetivos comerciales de la empresa. Es fundamental tener esta habilidad desarrollada en todos, independiente del puesto que tenga cada uno de los integrantes, independiente de la antigüedad o de lo que haga dentro de nuestro negocio, es fundamental que tenga esos objetivos comerciales dentro de su cabeza. Porque lo que queremos conseguir con ello es llevarlos a tener, pues a generar esa unión para vender, que es lo que nos interesa. Otra de las habilidades fundamentales es ser creativo. ¿Por qué un empresario, una empresaria tiene que ser creativa con su negocio? Porque hoy en día, y como estamos, hay muchísimas personas que hacen exactamente lo mismo que nosotros hacemos o tienen el mismo producto, pero tenemos que distinguirnos. Y para ello necesitamos tener esa creatividad. Tenemos que ser creativos a la hora de iniciar nuestro proyecto, para mantenerlo a flote, para poder encontrar esos canales de difusión a donde queremos llegar, para encontrar esas maneras de llegar a su público objetivo y desarrollar esas líneas de producto que queremos para vender. Seguimos con la habilidad del inglés. Dominar otro idioma. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque si queremos internacionalizarnos, dependiendo del negocio, debemos dominar este idioma, o principalmente el inglés porque es el que más predomina. Habrá otros, dependiendo del mercado al que te quieras dirigir, que debes conocer. Entonces, es fundamental. Muchas plataformas donde queremos publicitarnos también vienen en inglés, y es importante que la dominemos. Tenemos otra habilidad importante que debemos conocer. Por lo menos, si no somos expertos, o sea, no tenemos el nivel, pues, el más alto de inglés, pero por lo menos sí tener lo básico para poder entender qué es lo que nos están diciendo. Luego viene la habilidad de manejar el internet. Hoy en día, una empresa o una persona que no está en internet realmente no existe. Todos debemos usar masivamente, por no decir obligatoriamente, el internet como la mejor herramienta para difundir su negocio, para poder estar dándonos a conocer a nivel mundial, a nivel global. No importa dónde te encuentres, con el internet te acercas a las personas. Te acercas a tu cliente ideal, te acercas a esas personas a las cuales tú quieres llegar con tu mensaje. También tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Dentro de todo el proceso de una empresa, tenemos que aprender a manejar la inteligencia emocional, el cómo nos dirigimos, cuál es nuestro lenguaje, tanto corporal, el hablado, la forma de relacionarnos con clientes, proveedores, es importante con nuestros propios empleados o equipos de trabajo, deben tener esa inteligencia emocional para no tener esos roces o esos choques que normalmente podemos tener con esas personas. Entonces, siempre hay que fomentar en que el equipo de trabajo, pues, trabajen muy, muy de la mano con la inteligencia emocional, al igual que nosotros como jefes, como empresarios. Otra de las herramientas es la gestión del tiempo. ¿Cuáles son esas claves y esas reglas que necesitamos para organizar y gestionar mejor nuestro tiempo? ¿Cómo ser más productivas o productivos dentro de nuestro horario de trabajo? Trabajar 10, 12 horas no significa que seamos productivos, es saber cómo optimizar nuestro tiempo con las cosas que son importantes y poderlas sacar día a día. De estas herramientas que les he hablado hasta ahora, varias aparecen en la Academia Virtual de Empresarias 100K que están siendo, pues, utilizadas por nuestras empresarias. Están las herramientas para gestionar el tiempo, las pueden ubicar en el Workshop Express también. Tenéis el kit de herramientas digitales, la gestión emocional en los negocios y el networking efectivo. ¿Por qué? Porque como son habilidades que debemos manejar correctamente, pues, dentro de la Academia las pueden encontrar, pueden ir, echarles un vistazo y poco a poco ir aplicándola. Y ahora viene la herramienta de la cual les voy a ver la habilidad, en mi caso, de comunicar eficazmente. ¿Y por qué tenemos que comunicarnos de manera eficaz? Porque siempre, cuando tenemos un negocio, tendremos que reunirnos, ya sea con los clientes, con el proveedor, con un inversor. Tenemos que hacer ofertas de nuestro producto o una propuesta de nuestro servicio y también escuchar, pues, la contrapropuesta que nos haga nuestro cliente o a quien nos estamos dirigiendo. Debemos saber comunicar eficazmente también en privado, de tú a tú. Cuando ya tenemos una consultoría de uno a uno, cuando queremos ya trabajar con una persona, entonces, tenemos que saber comunicar. Cuando hacemos relaciones públicas, que queremos que conozcan nuestro negocio, importante. El networking, que es una de las secciones más importantes de nuestro negocio, cuando queremos obtener visibilidad. Conocer personas que puedan estar buscando lo que yo estoy ofreciendo o dónde encontrar alianzas. Alianzas con personas que quieran trabajar conmigo, que podamos encontrarnos nuestros puntos en común y trabajar por conseguir un objetivo. También con los inversores, es súper importante cuando queremos que un inversor entre a formar parte de nuestra empresa. Si a esa persona le vamos a contar qué es lo que hacemos y no logramos comunicar realmente qué es lo que queremos, podemos perder la oportunidad de que esa persona invierta en nuestra empresa. Por eso es fundamental manejar la comunicación. Estas habilidades, esta habilidad principalmente, tiene que estar relacionada con el cómo lo hacemos, el hablar, el practicar, el cómo llegamos a otras personas. Entonces, para ello, es fundamental conocer a tu audiencia o tu público objetivo. Cada uno de nosotros sabe quién es nuestro público, a quién me voy a dirigir, en qué moneda voy a vender, si voy a vender en euros, en dólares, en pesos, cómo lo voy a hacer. ¿Cómo piensan esas personas a las que me quiero dirigir? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué es un chico o una chica? ¿Y por qué debo saber esto? Porque no es lo mismo comunicarme, hablarle a un chico que a una chica. No es lo mismo si yo estoy en el Japón que si estoy en Colombia. No es igual si le vendo en pesos o en euros. No es igual si piensa que es una persona que piensa que, por ejemplo, el ser vegetariano es bueno y yo lo que quiero vender es carne, por ejemplo. Entonces, tengo que tener acorde a quién y cómo le voy a comunicar lo que yo estoy vendiendo. ¿Cómo lo hago? Entonces, lo primero, conocer a mi audiencia. Lo segundo, definir el objetivo principal de tu mensaje. ¿Qué quieres hacer con este objetivo? ¿Qué quieres hacer con este mensaje? ¿A quién quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Entretenerlos? ¿Quieres informar de resultados que tienes cuando estamos ofreciendo una junta y dándole a nuestro equipo de trabajo o a nuestros socios los resultados? ¿De cómo va la empresa? Lo que quiero hacer es persuadir para que tomen una acción, para que compren mi producto, para que hagan determinada acción que yo les estoy llevando a hacer. O lo que yo quiero hacer es inspirar, tocarles sus emociones, tocar su corazón para que me compren, para que utilicen mis servicios. Entonces, dentro del objetivo, del mensaje, tiene que estar intrínseco el objetivo. ¿Qué quieres hacer de estas cuatro instancias? Escuchar con atención y empatía es una de las herramientas más, o bueno, menos utilizadas hoy en día. ¿Por qué? Porque siempre estamos a toda carrera que no escuchamos a los demás, no escuchamos a nuestro cliente. Y se necesita primero escuchar antes que hablar. Porque yo le puedo decir, mira, tengo este producto, es el mejor, tiene la mejor calidad, el mejor precio, es el único en el mercado. Pero si mi cliente, yo no lo he escuchado, o sea, yo a mi cliente no le he dado la oportunidad de que hable, no voy a saber cuál es realmente su necesidad. Para lo cual, puedo perder esa oportunidad de estar, de generar esa venta. Entonces, siempre la atención, la escucha activa para con todos, no solamente con nuestros clientes, también con nuestros empleados, con nuestros proveedores, incluso con los inversores cuando llegan a nosotros. Una vez ya hemos entablado la comunicación. Entonces, siempre aplicar la escucha activa. Otra de las habilidades es la persuasión. ¿Cómo hago yo para hacer que esa persona a quien me voy a dirigir, pues, se convenza de que mi producto es el mejor? Si lo voy a hacer de manera offline, es decir, tengo mi negocio a pie de calle, en un local, en una lonja, pues, yo espero que mi público llegue. Ese público llegue a mi tienda, por así, a mi tienda, y vengan y prueben mi producto, puedan verlo, puedan tocarlo, puedan palparlo, y a la vez sentir, o sea, saber que tenemos un buen producto. Pero, ¿cómo hago yo si yo simplemente dejo que una persona llegue a mi tienda y no estoy comunicando con ella? No voy a saber lo que esa persona está necesitando. Pasa como el ejemplo anterior. No le estoy dando la oportunidad de que me cuente cuáles son sus necesidades, lo que estoy buscando, sino le estoy vendiendo lo que yo creo que le puede servir. Entonces, siempre, pues, dependiendo del canal en el cual estén vendiendo, existen las técnicas para hacerlo. Si es de manera online, pues, esto ya es otro tipo de lenguaje, ya vamos a ver qué acción es la que quieres que esa persona haga, cómo quieres que se acerque, qué quieres que compre, que te compre, un producto, un servicio. Las ventas por internet se basan en la confianza, quizás, pero de todo lo que tú le has dado antes de que te compre, a no ser que sea un producto súper, como a simple vista, maravilloso, que a la gente le apetezca comprarlo. Si no, tienen que conocerte, tienes que generar una especie de pasos antes para que ellos te compren. En el caso del canal online, pues, la acción que nosotros esperamos de la audiencia, pues, o que llenen un formulario, que nos hagan la consulta telefónica, que se descarguen un infoproducto, dependiendo lo que tenemos aquí. Pero, ¿y cómo me dirijo yo a esas personas? ¿Cómo voy a establecer esa comunicación? Pues, primero, definiendo bien quién es mi cliente ideal. Si yo quiero hablarle, venderle a mujeres, debo hablar con el lenguaje hacia mujeres. Si quiero, lo que quiero hacer es hablarle a los chicos, venderle a los chicos, pues, me tengo que buscar un lenguaje adecuado para ellos. ¿Cuáles son los gustos que tienen los hombres? ¿Cuáles son los gustos que tienen las mujeres? Es poder, aquí estamos entablando una comunicación que no solamente es verbal. Aquí no estamos hablando el tú a tú, sino le estamos diciendo a través de nuestros textos, de nuestra publicidad, de nuestros posts, qué es lo que estamos ofreciendo a estas personas. Entonces, definir el cliente ideal es fundamental. La negociación, pues, es otra de las habilidades que se necesitan para poder tener una comunicación eficaz, para poder potenciar esa comunicación con nuestros resultados en el negocio, con las ventas, para vender mucho mejor. ¿Por qué? Porque si una persona viene y te dice, oye, no, déjame un descuento del 50% y tú ves que no puedes dárselo, pues, vamos a mirar, no te puedo dar este 50%, pero te puedo dar esto o esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues, hablando, entablando ese proceso de negociación. No en todos los negocios se puede llegar a hacer esto, no en todos los servicios se puede ofrecer, pero siempre es manteniendo la confianza y la comunicación con el cliente, es sabiendo que el cliente es lo principal, el cliente es quien necesita su atención, o sea, no es que nosotros tengamos que estar a que él nos escuche y nos atienda, no, nosotros le atendemos a él y nosotros entablamos el proceso de negociación a través de la comunicación. Luego viene la comunicación no verbal. Dentro del proceso de comunicación tenemos tres aspectos fundamentales, que está el lenguaje verbal, ocupa un 7% dentro del proceso de la comunicación, es decir, el mensaje que yo doy tiene este grado de importancia. El lenguaje para verbal, que es la forma como lo digo, las emociones, la dicción, la forma como lo pronuncio, tiene un 38%. Y el lenguaje no verbal, que son todas las posturas, los gestos, mis expresiones, mis movimientos, pues son los que generan un 55% de importancia dentro del proceso de comunicación. Por eso es fundamental cuando empezamos a comunicar, hoy en día, en la cámara, estamos todo el día vendiéndonos en la cámara, frente a una cámara y ofreciendo nuestro producto, nuestros servicios. ¿Cómo lo estamos haciendo con esto? Con la postura, ¿cómo estamos dirigiéndonos a las personas? ¿Lo estamos haciendo de forma correcta? ¿Les estamos mirando a los ojos? Aunque estemos frente a la cámara, tenemos que trabajar todo esto, porque es fundamental este proceso de comunicación, aunque suene un poco fría, porque estar aquí frente a la cámara puede parecer frío, pues realmente no lo es. Tiene la forma de generar sintonía con la persona que te está escuchando atrás. La imagen y la autoimagen, pues es tener coherencia entre lo que yo demuestro por fuera con lo que tengo dentro, cómo te vistes, cómo te mueves, cómo escribes, cómo hablas, cómo muestras tus productos o servicios. Yo puedo tener, como lo decía en una entrevista, yo puedo tener la mejor peluquería y decir, bueno, vendo los mejores productos que me sirven para, de manera ecológica y hago los mejores peinados en mi peluquería, pero yo estar desarreglada, pues entonces no va a haber una concordancia entre lo que estoy diciendo con mi mensaje y lo que estoy reflejando. Entonces siempre tenemos que tener esa coherencia, porque es fundamental en el proceso de comunicación. ¿Y esto qué hace? Que si la persona que te está escuchando, llámese cliente, llámese proveedor o a las personas que tú tienes ahí detrás, se den cuenta que tú generas confianza, que lo que estás diciendo con el mensaje viene acorde a cómo se ve tú reflejada tu imagen. Entonces esto es fundamental tenerlo en cuenta. Debemos, si estamos trabajando de manera online, debemos tener presencia en la plataforma adecuada. ¿Cuál es esa plataforma que a mí, como empresaria, me conviene manejar donde esté mi público objetivo? Y eso requiere una investigación previa. ¿Dónde están las mujeres a las cuales yo les voy a vender mi producto? ¿Dónde están esos caballeros a los cuales le voy a ofrecer mi servicio? Es investigar. Es decir, bueno, me parece que para mí el Facebook es donde más puedo generar clientes. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar en esta plataforma con el lenguaje y la comunicación adecuada para utilizar en esta plataforma. No todas las plataformas son iguales. No todas las plataformas tienen el mismo público. O sea, tú puedes diferenciarte llegando con el mensaje adecuado a las personas adecuadas para ti. Y también esto genera la confianza. Voy a hablarles de la estrategia de comunicación que se suele utilizar en ocho pasos. Y la primera es analizar tu situación actual. ¿Cómo estás actualmente con respecto a tu visibilidad, a tus ventas? Tienes que tomar un enfoque global de cómo estás ahora mismo para poder tomar una decisión de cuál va a ser tu próximo paso. ¿Cuál va a ser tu próximo objetivo? Entonces, ahí viene el segundo, determinar cuál es tu objetivo para conseguir. Si yo hago una campaña en Instagram, ¿qué quiero conseguir? ¿Quiero seguidores? ¿Quiero ventas? ¿Quiero likes? O sea, es decir, bueno, yo esta estrategia la voy a aplicar porque quiero conseguir determinada cosa. Y para ello vamos a definir lo que hemos hablado dentro de toda la presentación. Definir cuál es mi público objetivo, ¿a quién me quiero dirigir? ¿Cuál es mi avatar para poder utilizar esto en mi favor? Yo debo saber lo más que pueda de la persona a la que le quiero vender o a la persona que quiero que busque mis servicios. Debo establecer un presupuesto viable, algo que yo pueda pagar de acuerdo a mis resultados y que yo pueda empezar a generar una campaña de comunicación continua. Que no sea hoy hago una campaña y me vuelvo luego a dos meses a volver a hacerla. No, eso debe ser generalmente todos los meses hacer una o dos campañas de comunicación para que puedas darte a conocer, para que puedas generar ventas. Depende de lo que quieras conseguir. Tienes que establecer el mensaje que quieres transmitir, lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué quiero que ellos conozcan? ¿Qué acción quiero que ellos tomen? ¿Quiero que me compren? ¿Quiero que me sigan? ¿Qué quiero que ellos hagan cuando lean o escuchen mi mensaje? ¿Cuáles son los canales de comunicación que se adaptan a mí? No todos tenemos los mismos, las mismas canales. Lo que decía antes, yo puedo vender en Instagram, pero mi competencia prefiere vender por Facebook, por Twitter o por cualquier otra. Entonces, es definir ese canal. ¿Cuáles van a ser esos plazos de ejecución? ¿Cuánto tiempo voy a estar trabajando en esta campaña de comunicación? Y por último, y muy importante, es medir y evaluar estos resultados de la estrategia. No se trata solamente de hacer los siete primeros pasos y olvidarnos. Si no medimos los resultados, no vamos a saber en qué estamos fallando. No podemos hacerlo. Entonces, siempre, dentro de toda campaña de comunicación o estrategia de comunicación, debe hacerse estos pasos en el orden en que están para poder optimizarla en la siguiente campaña. Hoy en día están las estrategias de comunicación, que es el marketing digital, que es donde estamos, pues, enviando contenido a través de una página web, de un blog, de Facebook, del Instagram. El email marketing, que es donde estamos a nuestra lista de clientes o de seguidores, les estamos enviando contenido una vez al mes, cada dos semanas. O sea, esto lo decide quién está detrás de esta estrategia de comunicación. El marketing en redes sociales es lo mismo. ¿Qué quiero vender? Servicios, productos, ¿cómo lo voy a hacer? Siempre teniendo en cuenta lo que hemos hablado de nuestro cliente, el canal, el objetivo de este mensaje, el mensaje como tal, y qué forma vamos a utilizar para poder hacerlo. Si logras que tu público objetivo entienda qué es tu marca, qué ofreces y cómo puedes ayudarle a solventar su necesidad, seguramente vas a ganar clientes de manera exponencial. Esto es fundamental, que te des a conocer, que pierdas el miedo a hablar frente a la cámara, al principio o a la cámara o de forma presencial. La primera vez va a costar mucho. Pero cuando trabajamos, practicamos y preparamos nuestro mensaje y nuestra estrategia de comunicación, nos va a abrir puertas, no solamente a nivel de ventas, sino también de inversores, de mejores negociaciones con los proveedores. Entonces, es fundamental conocer y poder dar a conocer a estas personas cuál es nuestro mensaje. Esto es algo que genera muy buenas, que te abre puertas. Bueno, acá están mis redes sociales, pero antes les voy a contar acerca del elevator pitch. Ya, pues para muchos es un tema que ya funciona en varias, bueno, en la mayoría de partes del mundo. Se escucha mucho, oye, ¿tienes preparado tu elevator pitch? Sí, no, pues bueno, ¿qué es eso? Es un mensaje, un discurso que tienes que presentar como mucho en un minuto y medio, lo que tarda un ascensor en subir a determinado piso. Entonces, ¿qué pasa? Que en este, este mensaje debes tenerlo siempre preparado, porque no sabes en qué momento te puedes encontrar a esa persona que puede ser tu cliente ideal o puede ser tu inversor y pierdes oportunidad. Entonces, aquí es presentar, prepararlo paso a paso con, colocando, pues, cómo es tú, qué es lo que haces, qué beneficios ofreces, qué problemas resuelves a esa persona, a quién estás buscando ayudar y por qué me pueden, me deben escoger a mí y no escoger a otra persona. Las claves para hacer un elevator pitch es... Ah, perdón, ¿puedo hacer mi pregunta? Sí, voy terminando. Ok, perfecto. Vale, un buen arranque, un buen final, cuidar siempre el lenguaje verbal y no verbal, el prepararlo. Las cifras deben dejarse, pues, de lado, pero si es una cifra relevante para tu negocio, la puedes incorporar. Y sin rodeos, no te alargues tanto que pierdas el hilo o te enrolles, tienes que ser muy corto, conciso y preciso. Listo, Clara. Espérame, dejo de compartir. Ya está. Bueno, si tenéis alguna pregunta, voy a mirar por acá el chat, si hay alguna pregunta. Yo tenía una pregunta. Sí, dime. Ok, el último punto de elevator pitch, ¿sí? Sí. Ok, dice que tenemos que tenerlo preparado. Es un discurso. ¿Tiene que ser en audio o puede ser escrito o uno lo tiene que memorizar? La idea es que tú lo incorpores a ti. O sea, que no es que cuando te encuentres a alguien tomes tu chuleta o tu papel y, espera, espera, espera que te leo mi elevator pitch. No, tú lo tienes que preparar. Y esta preparación te va a llevar a incorporarlo. Este elevator pitch puede ser modificado de acuerdo a la persona que te encuentres. Si tú vas a hablarle a un cliente que tú estás allí en la empresa donde esta persona, pues, a quien tú quieres llegar, tú le haces tu elevator pitch. Aprendérselo, sí, pero no darlo de memoria. O sea, no porque en algún momento te puedes quedar en blanco y perder el hilo del elevator pitch. O sea, adaptarlo de acuerdo a la persona con la que nos vamos a encontrar, pero sí se requiere hacer un párrafo y relacionarnos con ese párrafo para que entonces lo adaptemos a la persona con la que nos vamos a hablar o a darle la información. Sí, y es que lo que hay que tener en cuenta es que en cualquier momento te lo puedes encontrar. Puede ser la persona estando en el supermercado y sin querer te encuentras con ella y tú sueltas tu información de manera que atraiga, que llame la atención, que genere esas ganas de hablar contigo y también de cerrar al final una acción. ¿Qué quieres hacer con el oye? Yo quiero que me des una cita para hablarte de tal proyecto o yo quiero que me visites mi página web. Eso tiene que estar incorporado también dentro del elevator pitch. O sea, tiene que estar, prácticamente todo tiene que estar empatado, ligado a tu Instagram, tu Facebook, todo, todo, todo. Todo tiene que estar integrado, sí. Integrado, todo integrado. Sí. Gracias, Fabiola. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno. Perdón. Dime. No, pues no, me encantó, me encantó tus pasos que nos diste. Realmente yo estoy en negocio y siempre estoy aprendiendo algo, siempre, siempre. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo, ¿ok? Gracias a ti por asistir. Bueno, gracias por la información, muy interesante. Hola a todas. Llegué tarde, pero el tema del elevator pitch me interesa. ¿Qué puntos claves tiene que tener ese elevator? Bueno, pues primero tener una... ¿Quién eres y qué haces? Importante. ¿Quién eres, tu nombre y qué haces? Pero este que haces, tienes que colocarlo, pues, de una manera atractiva, que llame la atención. Luego, ¿a quién te diriges? Pues, yo me dirijo a empresas de informática o de ventas. ¿Y qué quiero ayudarle? Pues, ayudarle a incrementar tal cosa. O sea, no es... Es generarle la atención con tu servicio o tu producto. ¿Cómo le puede servir a esta persona ese producto que tú estás ofreciendo? ¿Para qué le va a servir? ¿O qué problema le vas a solucionar? Entonces, siempre tienes que tenerlo allí. ¿Qué haces por ellos? O sea, ¿cómo puedes solucionar este problema? ¿Los beneficios que aportas? ¿Y en qué te diferencias de los demás? Al principio, cuando lo estás planteando, pues, te va a parecer un poco complicado. Pero, como es trabajo de preparación, es trabajo de... Solamente tú conoces tu negocio. Tú sabes qué es lo que vendes o el servicio que ofreces. Entonces, tienes que sentarte, tomarte un tiempo y analizar qué cosas son interesantes para ofrecerle a las otras personas o a la persona a quien quieres venderle. ¿Y qué esperas con ello? Siempre tener en cuenta la acción que quieres. Quiero llamarle. ¿Cuándo tiene tiempo para que me atienda? ¿Cuándo puedo ir a su oficina, cerrar una cita? ¿Cuándo puedo llamar, que visite mi página web o que visite mi tienda? Debe estar incluido dentro de este elevator pitch esta acción. Entregarle su tarjeta, quedarse con la tarjeta de visita de esa persona, pero cerrar, siempre cerrar. De manera que cuando termine el momento del elevator pitch, haya una acción concreta, básicamente. Gracias a ti, Elizabeth. Tiene que ser prácticamente cuál sería nuestro objetivo por el cual nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Qué yo quiero atraerle a él? ¿A vender o que me compre? Sí. ¿O integrarlo? Exactamente. Ok. ¿O todo? O todo, sí. Depende. O sea, dependiendo con quién te encuentres, pues, ¿qué quieres? Si es un inversor, oye, te invito a que conozcas mi empresa, porque he generado, llevo dos, tres años en el mercado con mi producto número uno en Amazon. Ah, qué interesante. Ya, la persona que nos escucha, oye, sí, algo estás haciendo bien porque estás en el primer puesto y ya por tres años, o sea, le está dando cifras atrayentes. Le está dando claves para que esa persona se interese en tu negocio. Entonces, si es un inversor, si es una persona a quien quieres venderle, pues, yo, por ejemplo, en mi caso, le ofrezco los servicios de comunicación o de enseñarle a sus empleados o a su equipo de trabajo a comunicar frente a sus otras empresas o frente a su equipo de trabajo. Entonces, ¿y cómo lo hago? Pues, tengo un método tal. O sea, es dependiendo de cada negocio o cada producto o servicio, pues, una estrategia especial. Sí. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fabiola. Bueno, no hay más preguntas en el momento. Mirando el chat. Bueno, no tenemos más preguntas. La verdad, me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Si tenéis alguna duda, me tenéis en emprende tu pasión, arroba, ingarnatalia.com, o a través de Facebook. Podéis dejarme cualquier duda o comentario y con mucho gusto me estaré comunicando con ustedes. ¿Cómo la encontramos, perdón? ¿En dónde la encontramos? En Facebook me encuentran como Emprende tu pasión 1. O al correo. Con Emprende tu pasión. Arroba, ingarnatalia.com. Perdón, ¿el nombre? Ingan, Natalia. Os dejo acá en el chat de la información. Sí, gracias, Natalia. Con mucho gusto. Gracias a todas por asistir. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Vende tu pasión. 1. Facebook. Bueno, y en Instagram también. Lo tenéis en el chat. Por correo electrónico os voy a pasarle para que os llegue un PDF con la información de cómo se elabora el Elevator Pitch que os estaremos pasando, pues, una vez lo tengo listo, ya le paso a Clara para que os lo pase. Sí, sí, muchísimas gracias. Eso está muy interesante realmente. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Detener la grabación. Hasta luego. ¡Gracias!